La palabra crecer o madurar no está en el vocabulario de algunas personas. A esto se le conoce como el síndrome de Peter Pan. Síndrome que padecen estos cuatro personajes de estas cuatro familias que viven en este edificio de apartamentos. Para convertirse en superhéroe tendrá que renunciar a su vida. De Chele pasará a Moreno y de Peche a Cholo. ¿Qué me he hecho? Hemos hecho más mestizo. ¿Cómo te sentís? Cholo. Conoce la historia de este justiciero salvadoreño que servirá a su país por un poquito más del salario mínimo. Capitán Centroamérica. Una parodia a la realidad misma. Gran estreno. 6 de marzo. Solo por BTV. Lo que acaban de ver son fragmentos de los trailers de dos series que hicimos y que estuvieron en televisión y sistemas de streaming en su momento. Fueron fuente de empleo para las personas que participaron en ellas y fuente de entretenimiento para quienes las vieron. Pero al igual que el ejemplo que puse en el video anterior comenzaron como ideas de un par de líneas en papel que luego se convirtieron en guiones. En este video vamos a hablar de eso. Cómo pasar de ideas a guiones. Pero antes tenemos que identificar en qué categoría cae la idea que tuviste. Porque no solo van a ser series o sketches como los ejemplos que te he presentado. Tal vez tu idea es para un videoclip o para un comercial u otra cosa. Así que entendamos. Simple. Yo divido las categorías en dos grandes grupos. Ficción y no ficción. Ficción es toda aquella producción hecha con imágenes controladas donde intervienen actores, modelos o situaciones preparadas. Por decirlo así. No ficción es toda aquella producción realizada con imágenes documentadas de situaciones o personas en las cuales no tenemos mayor control. Dicho de alguna manera simple. Ejemplos de ficción serían películas, cortos, series, videoclips, sketches, anuncios comerciales, etc. Ejemplos de no ficción serían documentales, videos corporativos quizás y reportajes más que todo. Entonces, tu idea es ficción o no ficción. O es una mezcla. Es momento de preguntárselo. ¿Quién me lo va a ver? ¿Quién quiero que me lo vea? ¿Dónde quiero que me lo vean? ¿Me lo van a ver en el celular? ¿Me lo van a ver en un auditorio? ¿Me lo van a ver en la televisión? No sé. ¿Qué va a estar haciendo la persona cuando me lo vea? Esas preguntas también son válidas en este punto. Cuando ya te las hayas respondido y ya definiste, que esto es clave, si es ficción o no ficción, o una mezcla, ahí sí lo que hay que hacer es guionizar. Pero también esto lleva a pasos. Y el primer paso para guionizar es poder escribir de principio a fin de la historia. Escribe un documento con la estructura de principio a fin de tu video, de lo que vas a contar. No importa si no lleva diálogos, no importa si no va detallado, pero sí que vaya de principio a fin. Algunos teóricos le llaman a esto la escritura de el tratamiento. Si es un cortometraje, debes escribir cómo comienza y con qué termina. Si es un reportaje o documental, eso sí es un poco distinto. Específicamente para los proyectos de no ficción, acá viene mucha investigación en el tema, del tema. Aquí viene buscar fuentes, buscar referencias, buscar cosas que ya se hayan hecho, que ya se hayan dicho al respecto. Si estás trabajando para una institución o empresa, acá ellos deben darte acceso a mucha información para quedarme en tu guión. Pero bueno, cuando ya tengas un tratamiento preciso, entonces lo pasas a guión. Y ahí hay una herramienta que yo uso desde hace años y se llama CELTS. El link para descargártela te lo dejaré en los recursos del curso. Ya usando CELTS yo ocupo dos formatos para guionizar, dependiendo si es ficción o no ficción. Para ficción ocupo el formato de libreto, o también llamado formato cinematográfico. Y para no ficción utilizo el formato a doble columna. Digamos, el guión a doble columna, por ejemplo. Consta de dos columnas, como su nombre lo dice. Y tú escribes todo lo visual en la columna del video y todo lo sonoro en la columna del audio. En este ejemplo que tenemos en pantalla, podemos leer que en la columna del video describimos el plano o la acción y en la columna del audio colocamos lo que dirá el locutor o actor, así como la música o los sonidos que irán acompañando a las imágenes que detallo en la columna del video. El guión cinematográfico es distinto. Acá no hay columnas. Pero sí hay márgenes para distinguir los diálogos de las acciones. También hay divisiones, por decirlo así, que marcan cambios de escena y describen lo que vamos a ver. Este formato es el ideal para cortos, sketches y películas. No te abrumes. Yo sé que de entrada los formatos de guión pueden parecer complicados. Por eso he dejado en la sección de recursos unos ejemplos de guiones cinematográficos y otros de doble columna de proyectos reales que hemos hecho. Dichos guiones llevan a links para que veas los productos terminados. ¿Por qué? Porque creo que es un excelente ejercicio ahorita que puedas hacer como una comparación y ver los guiones y después ver el video terminado, ¿verdad? Porque eso te va a dar idea de cómo se traduce lo que escribís con ya lo que grabás en imágenes finales. En el siguiente video veremos cómo desglosar ese guión para comenzar a planificar tu producción.